Buenos días y feliz año a todos. Vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de diciembre de 2020, datos que hemos conocido en la mañana de hoy y que están estrechamente ligados a la evolución de la pandemia. Por ello, antes de entrar en detalle de estos, quería hacer una primera reflexión teniendo en cuenta que la crisis sanitaria y el mercado laboral están evolucionando paralelamente. Ello es así que las provincias donde la situación sanitaria ha permitido aliviar durante más tiempo las restricciones sanitarias, éstas han tenido un mejor comportamiento en el empleo que en el resto de provincias. Es el caso de Ávila y Salamanca, que han estado casi todo el mes de diciembre en nivel 3. Esta circunstancia se ha repetido también en los sectores de actividad, en los cuales en todos ha incrementado el desempleo durante el mes de diciembre, pero es de reseñar en el sector servicios, el cual ha generado el 50% del incremento de desempleo en Castilla y León. En este contexto de crisis sanitaria, los datos de paro en Castilla y León en el mes de diciembre de 2020 no son buenos. Hemos cerrado el mes con 5.019 parados más en Castilla y León, lo cual supone un incremento intermensual del 3,07% respecto del mes de noviembre. Esta situación se viene repitiendo desde que comenzó la segunda ola en el mes de octubre. Por sectores de actividad, como ya hemos dicho, se ha incrementado en todos el desempleo en el mes de diciembre de 2020, siendo de reseñar el sector servicios donde se han incrementado los desempleados en 2.453 parados más, lo cual supone el 49% del incremento del desempleo en Castilla y León. Por provincias se incrementa en todas ellas el desempleo, siendo la provincia de Ávila la que interanualmente ha tenido un mejor comportamiento con un incremento del desempleo del 16,31% en relación al incremento del 20,61% de Castilla y León. Para hacer balance del año 2020, tenemos que tener en cuenta que estos tres últimos meses del año han sido nefastos para el empleo en Castilla y León. Como consecuencia, sobre todo de la segunda ola, que ha incrementado en 15.000 parados más las cifras de desempleo en Castilla y León. Estos 15.000 parados más, si los sumamos a los 26.000 parados que generó la catastrófica primera ola, nos lleva consigo a que el balance del año 2020 no puede ser bueno, ya que tenemos en Castilla y León, a final de año, 168.000 parados. Estas cifras nos sitúan con un incremento interanualmente respecto del año 2019 del 20,61%, incremento inferior al de la media nacional que se sitúa en un 20,09%, pero que sigue siendo la principal preocupación de la Consejería de Empleo e Industria. Los niveles de afiliación tampoco son buenos en Castilla y León, ya que hemos cerrado el año con 16.520 afiliados menos a la Seguridad Social. El único dato positivo es que nos situamos en unas cifras de desempleo todavía lejos de los 250.000 parados que arrastramos durante la crisis del 2013. Pero los 168.706 desempleados de Castilla y León siguen siendo nuestro principal objetivo. ¿Qué podemos hacer al respecto ante esta situación? Pues lo primero, un llamamiento a la corresponsabilidad de todos, ya que en la medida de que seamos capaces de contener la pandemia, seremos capaces de sostener el empleo. Y esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y cumplir las restricciones y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por parte de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Empleo e Industria, hemos puesto a disposición del mantenimiento del empleo y de la creación del empleo todos los recursos de nuestra Consejería. Dentro del plan de choque ya se han convocado más de la mitad de las líneas de ayudas al empleo y las que no se han convocado se convocarán en fechas posteriores. Del proyecto de presupuestos asignado a la Consejería de Empleo para el año 2021, que asciende a 358 millones, 252 millones están destinados para ayudas al empleo. En las próximas semanas, como conocen ustedes, se aprobarán los presupuestos generales de la comunidad para el año 2021, que suponen un incremento del 13% respecto de los presupuestos del año 2018 y que, en palabras de nuestro presidente, van a suponer un escudo social y económico para superar la pandemia y para afrontar el futuro. Y, por último, tiene que haber un compromiso real por parte del Estado. Esta pandemia no es un problema de Castilla y León, es un problema global y es necesario un plan de ayudas estatal. También es necesaria la prórroga de los ERTE y, por supuesto, una distribución justa de los fondos. Todo lo contrario con la distribución que ha ocurrido con los fondos READ donde se ha castigado a Castilla y León. Muchas gracias.